Señores, buenas tardes. La pandemia ha tumbado mucho altares. Muchas caretas, muchas cortinas. La gente se está dando cuenta de la venda. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué, Alida Villa? Y Alida, les voy a contar algo. Esta pandemia realmente lo que se hace rato, Yalida, es que la gente se pone perfume, pero realmente huelen a un saco o a un gallinero, ¿verdad? A un corral de pollo. Es su real aroma. Ahora, te digo algo. Gracias a los té que están vendiendo, a los que tienen jipetas Orus, están vendiendo té. Esos té son los que le están sacando a la gente, la verdad, la realidad, mi amor. Pero entonces, esos té son los que le quitaron la careta a la gente. Pero entonces, esos té realmente no dejan tanto dinero, porque cuando tú hablas de una jipeta tan costosa, de tantos millones, me imagino que hay que pagarla mensualmente, y eso tiene que ser carísimo. Mi amor, tú acabas de decir que se les cayó la careta. Ustedes están hablando de Toxicroo, muchachos. Tenía la noticia más adelante, pero me obligan a hacerla de una vez. Entonces, vamos con la noticia. De Toxicroo, nada más. Toxicroo subió un video donde se muestra junto a una joven montada en su jipeta Orus, la que ustedes mencionan, vendiendo estos tés. Así que vamos a ver un poquito de lo que él muestra. Yo he visto los tés porque José Ángel siempre los postea, y de hecho creo que fue ayer que José Ángel o antes de ayer comentó que las comisiones le llegaban bellísimos en los tres meses que tiene elaborando. ¿Qué pasa con Toxicroo? Toxicroo siempre se ha adaptado, como todos los urbanos, de decir que es el más millonario, que es el más poderoso. Incluso, una vez peleó F.I., Cristian Casablanca por eso. Entonces uno dirá, este negocio es el negocio de la olla de la pandemia, porque Toxicroo que es tan rico lo está vendiendo. Ali David, tú sabes perfectamente, y posito un ejemplo tú mismo, y tú sabes que es mentira. Pero ok, yo no estoy aquí para desmascarar a los demás, porque no me asunto y cada quien se la busca como pueda. Dale, dale, dale. Como todo está paralizado, no, porque el ejemplo lo pusiste tú hace rato. Por ejemplo. Pero mira, lo que te quiero, tú hablaste. Lo que quiero dejar dicho con lo que estoy viendo allí, me impresiona mucho, porque yo no estoy, repito, no estoy en contra en lo absoluto de que la gente trabaje desde su casa vendiendo té y proteínas y todo ese tipo de cosas. Es como si yo me pusiera a vender Avon o Tupperware o... ¿Pero tú crees que Toxicroo se también tiene en este negocio? ¿Por olla o para incrementar más su fortuna? No puede ser. Esta es la pregunta que está haciendo la gente. ¿Él está en olla o quiere ser más rico? Una de dos. Te voy a decir lo que pasa. Te voy a decir lo que pasa. Te voy a decir lo que pasa. José Ángel, ¿qué tal eso? ¿Quieres ser rico o qué? Quieres ser más rico. Llega un momento en esta compañía donde tú puedes estar tranquilo y tienes estabilidad económica tranquilo. Yelida comentaba algo interesante y decía que esas cuotas de la Horus son carísimas. Yo te voy a decir una cosa. No, te voy a decir qué es lo que pasa. La gente se ha impactado con estas imágenes. Porque venderte no tiene nada de malo, señores. El trabajo es difícil. El trabajo, déjame hablar. No solo esté la gente tocada en que únicamente solo esté para bajar de peso. La compañía tiene más de 40 productos en su totalidad. José Ángel, José Ángel. José Ángel, a Yelida y a mí nos llamaron y nos los ofrecieron. Y nos dieron la charla, tranquilo. Señores, ¿qué es lo que pasa? Venderte. Vender el famoso té no tiene nada de malo. Al contrario, el trabajo dignifica al hombre. Es una forma digna de ganarse dinero. Lo que pasa es que le han caído encima a Toxicro porque es uno de los que más se hack. Está diciendo que tiene una fortuna. Entonces la gente encuentra como, ven acá, contradictorio. Es millonario, pero está vendiendo té. Es lo único que está pasando aquí. La gente está impactada. Pueden seguir fortaleciendo su fortuna. Tú sabes que no, José Ángel. O sea, deja tu mareo que tú sabes que no es así. Porque una gente que tiene mucho dinero en un banco y una gente que tiene dinero de sobra, no se va a poner a vender té ni a vender proteínas ni a vender vaina de esas. O sea, no estamos en la cabeza. Él es negociante, tiene apartamento. O sea, Enrique, ¿tu punto, Enrique, es que si tiene problemas económicos o que quizás no es tan rico como él se vende? Pero es que Alidaví, Alidaví, es como si tuvieras a Mozart la Para vendiéndote. ¡Ay, no, no! Que dice que tienes algo de dinero. Es como si viera, perdón, es como si viera a Don Miguelo que tiene buena estabilidad económica vendiéndote. Ellos hacen música, no se van a poner a vender té. Lo que pasa es que es una herramienta también para las personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales. Prácticamente sin hacer nada, ese negocio camina solo, ¿verdad? Todos tienen que poner una estatua de Lourdes, la de Lourdes TV, porque ella fue la que empezó de pueblo en pueblo, hasta mostrando sus productos y buscando gente para que esa empresa aquí crezca. Tú eres hijo, o sea, Ángel. Lourdes tiene como dos años oceando. Ahora, yo puedo ver un resultado en Lourdes porque tiene años en esto. Ángel, tú eres hijo de Lourdes en este negocio, ¿verdad? Exacto, exacto. Ella es mi mentora y mi líder. Está con mamá, está con mamá. Ahora, yo quiero saber con quién. Aquí en el país hay varios movimientos, hay varios grupos y cabezas, pero yo estoy en el movimiento Únete y de forma con Lourdes TV. A mí me gusta eso.